¡Cielos! Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. Fue un buen tiro, ¿a poco no? Creo que le di en el ojo izquierdo. Zip, en el ojo. Qué bueno que lo mencionas. ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer que se encontraron. ¿Cómo puedo tener tres cuartos de una tiquera? Eso es imposible. Ok, 15, 30, 100. No, este sí va a costar bastante. 30. El de maestro de la daga, ¿cuánto sale? Mucho te sirve la habilidad. Aunque correr como loco y que te atrapen y ya te los quites, no está mal. Ahora que va a salir mal, después de entrar ahí. Estúpido stick derecho. Cuando lo giro, me prende la linterna. ¿Qué carajos es eso? Ah, se fue. Tengo que ser arrojadizo, ok. Atrás, retrocede. Muy bien. Fuego en el ojo. Mierda. Esas cosas son fritas. Esa es una forma de hacerlo. No, no tengo recargado. Sería mejor recargarlo por sí. Se necesita luego. No, no. Sí, ¿ves eso? Atrás. Bueno. Vamos. Mucho ruido hemos estado haciendo y ningún infestado. Se debería alegrarnos. Oh, mierda. Dios. Aquí. Detengo. ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí. Es el refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. Corta la soga y caeré. En eso. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo decía yo! Mierda, aquí vienen. Solo encárgate de la soga. ¡Elly! ¿Cómo vas? Lo hago lo más claro que puedo. No, 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 no. Lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Ay, creo que es un chasquedor. Algo mal que me encontré muy bien. Cuando quieras, Eli. ¡Resiste! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. Yo no recuerdo tener tantas balas para esta arma y se me acaban. ¡Apúrate! ¡Quítatele de encima, hijo de perra! ¡Suéltame! En el trasero y se murió. En definitiva no tenía tantas balas. Creo que eso es munición infinita. ¡Maldita sea, Eli! ¡Se están acercando! Por tener un arma equipada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por aquí! Creo que no mal le queda una. ¡Sí! No tiene tantas balas. Ya ve, Duan, como... ¡Quítate de encima! ¡Oh, qué disparo! ¡Oh, 30! ¡Vamos! ¡Saca la pistola y vuélale los sesos! ¡Ey! ¡No! ¿Bill? ¡Levanta el trasero y ponte de pie! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Avante! ¡Diablo! ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? ¡Bien! ¡Nos abriremos camino! ¡Vamos aquí! ¡Corre, Lee! ¡Oh, maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Mierda! Debe haberse hecho el último disparo. ¡No se detengan! ¡Este lugar lo aseguro! ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡Esta vía, maldición! ¡Riquínalo! ¡Eli, retorcere! ¡Retorcere! ¡Mira por aquí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Síganme! Parece que me van a dar Munición de esta arma Tengo que pegar ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! Sube Eli, sube No me dejas subir Eli ¡Muévete Eli! ¡Muévete! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Esta secuencia estuvo genial! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Eli ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo, tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Pódrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, los son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Y vamos a ir por las piezas del auto, buen plan Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Basta! Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien, gracias Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Ok Ok, ya te puedo golpear más Convoy Nido Nido tal vez Nido Ya revisó Ya revisó Barricada Trampa No sé qué diablos es eso Seguro lo verde No se ve tan grande No se ve tan grande el área jugable Pero Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante mal, sí Siempre quise aprender No toques No toques You No toques No toques No toquen.